ya que hay riesgo de desgajamiento de un cerro en la comunidad de La Manga, municipio de Río Verde, lo cual ha provocado que las autoridades desalojaran una telesecundaria y un preescolar, además de detectar también riesgo en una vivienda. Derivado de las más recientes lluvias que se registraron, los docentes reportaron que en la parte posterior de un preescolar, telesecundaria y un domicilio particular, había un problema que los ponía en riesgo. Por lo anterior, se dictaminó la reubicación del alumnado de ambas instituciones en otra sede alterna de la misma comunidad, así como del domicilio particular, esto para prevenir y mitigar el riesgo de otro desprendimiento, ya sea por lluvia o erosión, por el flujo y pérdida de material que presenta este cerro y con la finalidad de salvaguardar la integridad de la población. La Coordinación Municipal de Protección Civil de Río Verde notificó a tres inmuebles que se encontraban en alto riesgo latente en la ladera de un cerro en la Comunidad de La Manga. Por ello también se ha notificado a la delegación de CONAFE y autoridades educativas de la CEG.